La situación de la seguridad ciudadana dominicana es un tema que realmente está sonando y ha sonado ya por varios años. Nosotros aquí en la ciudad de Nueva York vivimos desde el año 1971 hasta el año 1996 con una situación grave. Grave significa que aún en mi negocio, que hoy tiene 40 años abiertos aquí en Nueva York, tiene un vidrio prueba de bala, la prueba de bala porque hace falta, hacía falta en ese momento. Y hemos erradicado la situación de la seguridad ciudadana para nosotros ya es algo que tiene que ver con el problema de la guerra, pero no necesariamente con un problema del día a día de que usted no puede vivir y vive asustado. En Nueva York, aquí en la parte alta de Manhattan, por ejemplo, había 105 crímenes anual y hemos reducido casi a cero. En la línea del taxi, en lo que son los taxistas de Nueva York, había 35 homicidios anual fuera de los asaltos. Y nosotros logramos manejar esos asaltos y traerlos a cero los asesinatos en los taxistas de Nueva York. Y usted se pregunta cómo pasó. Pasó con un estudio de policías dominicanos que conocen a fondo la problemática de Nueva York y que están dispuestos y siguen dispuestos siempre a ir a ayudar a tecnificar la policía dominicana. Pero también hay un caballero llamado Wilson Santana que ha venido a coger estudios especiales. Es cómo se puede resolver el problema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana se resuelve con problemas de tecnología y conocimiento. En la República Dominicana hay pocos peajes donde se pueden manejar los números de placa de todo vehículo robado o de vehículos que cometieron. Señoras y señores, que la República Dominicana siga siendo la seguridad ciudadana una problemática. Nosotros garantizamos y le hacemos un llamado al gobierno dominicano que si desean menos de un año nosotros mandamos el problema de la seguridad ciudadana a cosa del pasado. Lo vivía en Japón. Lo vivimos en Tokio, Japón, donde se puede dejar lo que usted quiera en la calle y nadie le pone la mano. Porque hay cámaras mirándolo constantemente. En la ciudad de Nueva York se erradicó igual a medida que montamos cámaras obligatorias en cada edificio. Cámaras que instantáneamente envían las informaciones al momento al centro de operación. Si el gobierno dominicano y el pueblo dominicano quiere erradicar que hable de este tema con nosotros, nosotros sabemos cómo hacerlo, podemos hacerlo y garantizamos en un año erradicar que eso sea cosa del pasado. Hay policías como Juan Jiménez, Juan Espinal, policía que trabajó en Washington, donde ustedes han retirado y como él, hay Ciudad de Nueva York, ex policía, dispuesto a resolver los problemas de la nación dominicana. Háblenos nosotros y le garantizamos que de nuevo el problema de la nación.